Música Felices de poder conmemorar este día de la eliminación de la violencia contra la mujer justamente con una mujer que ha sido ejemplo y estandarte en Centroamérica y que está sembrando una semilla también de modelo en toda América Latina a través de su gran proyecto Ciudad Mujer. Una ciudad mujer que por supuesto, ustedes saben que los dominicanos siempre copiamos las cosas buenas y que por supuesto que hemos estado trabajando con mi amiga Banda para poder traerla aquí al país también esta iniciativa pero que en realidad queremos formar en República Dominicana una ciudad, un país para las mujeres con los hombres al lado, por supuesto. Bueno pues, saludo la presencia de distinguidísimos invitados e invitadas especiales al cuerpo diplomático que están aquí con nosotros, la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, A Monseñor Agrippino que está aquí pues también en representación de Iglesia Católica, a nuestra ministra de la mujer Alejandrina Germán, nuestra protectora del consumidor y por supuesto de las consumidoras que somos más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Paulino, en fin, a nuestra procuradora de la mujer, doña Rosanna Reyes, una mujer también pues que ha dado su vida y su tiempo en esta lucha. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con todos nosotros, representantes también veo del Congreso, diputados, senadores, bueno a todos un caridísimo abrazo, un saludo de bienvenida pues muy cercano y de verdad que me da mucho gusto que estemos aquí hombres y mujeres o como yo usualmente digo varones y hembras para que juntos y juntas pues busquemos también alternativas para seguir erradicando este mal que nos agobia, que está latente en la sociedad dominicana y que tenemos que salir adelante pues lo más rápido posible. Mis queridos amigos y amigas, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pues nos llama a la reflexión sobre el drama de millones de mujeres del mundo que sufren el maltrato y el menoscabo de su dignidad como consecuencia pues de la discriminación y de la persistencia aún de desigualdades por razones de género. Duele mucho, demasiado, cuando vemos a mujeres que sufren y lloran por las acciones de una persona a la que quieren y que está supuesta a quererles. Cada vez que veo casos de mujeres que mueren por culpa de la violencia o que sufren el dolor proveniente de la mano que está supuesta a acariciarlas, a apoyarlas, a acompañarlas, pues no puedo más que sufrirán del drama de estas historias de muerte y de destrucción que además nos debe tocar las fibras de todos nuestros corazones. La función pública que ejerzo como vicepresidenta y mi compromiso con la mujer dominicana me guía hacia una continua reflexión y búsqueda de soluciones con los diferentes actores de esta lucha contra esta problemática para hacer frente justamente a este flagelo de la violencia. La violencia contra la mujer es un mal que se ha enquistado de raíz en miles de hogares dominicanos y que tenemos que erradicar, que tenemos que derrotar por el bien de toda nuestra sociedad. Sin mujeres sanas, el país no prospera. Amigos y amigas, los países de América Latina estamos unidos por nuestra historia, pero también por nuestras victorias y por nuestras derrotas. También lo estamos por nuestras vergüenzas y por los males que nos afectan como región. Y el feminicidio, lamentablemente, es uno de esos lazos. Nuestra región, la más desigual del planeta, no puede continuar viviendo de espaldas a estas realidades sociales que ocurren en nuestros barrios y en nuestras comunidades día tras día. No podemos seguir dándole espaldas al grave hecho de que nuestra región es donde las mujeres corren el mayor peligro de morir o de sufrir por la acción de un hombre. La violencia contra la mujer es una epidemia de dimensiones catastróficas que impacta no solo a la familia que la padece, sino a toda la estructura social. Y para cambiar esto, pues debemos unirnos. Debemos, desde todos los espacios de diálogo, de colaboración y de concertación, buscar acciones conjuntas, proyectos eficaces que juntos puedan sacarnos de este flagelo. El Salvador, nuestro hermano país del Salvador, es uno de los países que más ha tenido que enfrentar altas tasas de feminicidio, generadas justamente como consecuencia de una tríada de la maldad. Donde el crimen organizado, el tráfico de personas y el narcotráfico, pues han llevado la violencia contra la mujer a su límite. Uno creería que el riesgo que vive una mujer en El Salvador es para que todas quisieran vivir un poquito escondidas, pero no, eso no sucede. Las mujeres no hemos nacido para vivir escondidas. Las mujeres hemos nacido para construir el presente y el futuro de nosotros y de nuestras familias. Y esa convicción, pues la comparte una gran amiga, una amiga y aliada, quien trabaja intensamente para revertir esa realidad salvadoreña y ser ejemplo positivo para toda América Latina. Me refiero a Banda Piñata. Mi querida amiga Banda es, pues, brasileña de nacimiento, pero salvadoreña de corazón. Y ha aceptado gentilmente nuestra invitación para venir a aportarnos sus conocimientos, sus logros y sus realizaciones en ese país hermano. Banda se ha propuesto enseñar a las mujeres del Salvador y del mundo a salir del escondite al que les condena la violencia. Fungió como primera dama del Salvador, función que compartimos por varios años y que nos llevó a un intercambio constante para el beneficio de nuestros países. Tuve la dicha de conocer y de admirar su historia de lucha por el valor de la mujer. Una lucha en la que coincidimos. Su trabajo de más de dos décadas en defensa de los derechos humanos la convierte en una fuente de conocimiento y en un referente que nos puede ayudar a responder la pregunta de cómo vamos a proteger los derechos de la mujer. Desde el año 2009, ocupa la función de Secretaria de Inclusión Social de El Salvador, desde donde impulsa políticas públicas con enfoque de derechos humanos para el respeto de los sectores excluidos de su nación. Nueva vez, el destino, mi querida Banda, nos pone en posiciones paralelas porque en mi condición de coordinadora del Gabinete Social, Banda es mi homóloga, con mucho orgullo para mí. Durante tu gestión como presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, impulsó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, así como la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer. Dondequiera que coincidíamos, ella hablaba de sus proyectos para cuidar de la mujer con la misma pasión con la que yo le hablaba de los centros tecnológicos comunitarios sobre los centros de capacitación progresando aquí en República Dominicana. De ahí, mi interés en conocer este proyecto más ambicioso, mucho más efectivo y más integrador, Ciudad Mujer. Un programa destinado a garantizar los derechos fundamentales de las mujeres salvadoreñas a través de servicios especializados de salud sexual y reproductiva, atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y promoción de derechos. Allí, las instituciones del Estado salvadoreño operan dentro de un mismo espacio destinado a la atención a mujeres con sensibilidad y con profesionalidad. A mi juicio, es un modelo de empoderamiento de la mujer y de protección de derechos y de facultades. Su labor le ha valido el reconocimiento del South South Award, el America's Award en el año 2011, así como también el Ellis Island Medal of Honor y reconocimientos también por parte de la FAO. Estoy segura de que este gran proyecto que Banda nos va a presentar en su conferencia a seguidas, pues nos va a arrojar mucha luz y vamos a poder aprender, especialmente en cuanto a la coordinación de todas las instituciones que estamos involucradas en el combate de esta problemática. Gracias, mi querida Banda, por estar aquí con nosotros. Señoras y señores, todos y todas tenemos un compromiso de dar respuestas integrales, contundentes y efectivas. Me llena de mucha esperanza saber que cada día hay mayor sensibilidad y hay acciones de los sectores sociales que inciden en que este drama llegue a su fin. Lo único que hace falta es que cada quien haga su parte para que no haya más víctimas. Gracias, Banda, por estar con nosotros aquí, en este país que te recibe con los brazos abiertos y con toda la disposición de aprender de tus conocimientos y experiencias. Y ahora nos queda escuchar tu magistral conferencia. Que Dios te bendiga y gracias a todos por estar aquí con nosotros.